En el parque PRD, en donde vamos a dar a conocer los pormenores de las inscripciones de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular en el municipio de Campeche. Igualmente queremos platicarles que el próximo domingo será la inscripción del candidato a la Gobernatura del Estado, al Instituto Electoral del Estado, a las 11 de la mañana. Estaremos todos los PRDistas y también los no PRDistas que concuerdan con la izquierda para que nos acompañen a partir de las 10 y media de la mañana a 11, donde será la inscripción del candidato a la Gobernatura del Estado, Dante Imperial y García. Pues hoy, después de las inscripciones que estuvimos toda la semana anterior, ya tenemos candidatos en todos los distritos del municipio de Campeche y también para la alcaldía de Campeche y a las juntas municipales también, por lo que les voy a dar el nombre de todos y cada uno de los que van a contender en los distritos del número 6, en los dos precandidatos al ayuntamiento y de las juntas municipales. En el primer distrito tenemos al compañero Fernando Lorenzo Rodríguez Santos. En el segundo distrito tenemos al compañero David Yair Sarmiento Palí. En el tercer distrito tenemos a la doctora Rubí Unán Reyes. En el cuarto distrito tenemos al compañero Juan Guadalupe Cambranes Castro. En el quinto distrito tenemos a la maestra Don Agipo López. En el sexto distrito tenemos al doctor Gustavo Manuel Jiménez Cruz. En el séptimo distrito tenemos al compañero Humberto Javier Sánchez Santoyo. De igual manera, tenemos en la Junta Municipal de Jampulón a Jorge Valentín Cahuitz-Bab. En Pich tenemos al compañero Menchor Acosta Pantí. En Monfil tenemos a la compañera Cruzita Aguilar Morales. Y en Tichmucuy tenemos a la compañera María Luisa Bazán Chamba. Estos son los candidatos que van a competir en el municipio de Campeche. Y tendremos una campaña de alguna, una campaña de no descalificaciones ante ninguna circunstancia. No contestaremos descalificaciones de ningún otro partido tampoco. Vamos a llevar la campaña casa por casa, colonia por colonia, barrio por barrio. No descansaremos desde que empiece la campaña. Ya hemos empezado a trabajar sobre los proyectos que vamos a llevar en la campaña en cada uno de los distritos en los que contenderán nuestros compañeros. Y el próximo 22 de marzo será la elección de todos los candidatos. La ratificación también de los que no tienen competencia en el Consejo Político que será, posteriormente les daremos el lugar, ahorita no lo tenemos, pero será el 22 de marzo a partir de las 12 del día.